Yo le voy a cantar Quítate la ropa lentamente Hoy quiero amanecer contigo Quiero amanecer contigo Cuidado sin sospecha a los vecinos Mi mujer o tu marido Tu marido Te llevo durmiendo con los amigos Niños, dos seres que jamás hemos querido Los dos haciendo un bendito capricho Niños somos más que sacarnos de nuestros niños Les duele el paso mi reina y solo amame El secreto permanece en un cuarto de fe Te aseguro que estos contos no van a entender Que tienes somos infieles de por un ángel Así como crea despacio Jesús, amame Y si no coge la noche yo inventaré Una excusa de te amar a ella me lo creeré Y tu y otra mentirita le inundaré Quítate la ropa lentamente Hoy quiero amanecer contigo Quiero amanecer contigo Quiero amanecer contigo Jesús, conquistaron mis niños Y mi mujer o tu marido Tu marido Como esconderá nuestro divino Señor Y cometemos un delito Un delito Vengan a mi nena, vengan por tentación Que ellos no somos uno distinto Y por aquí vamos arriba, arriba, arriba Cero, cero, cero Vamos a ver, vamos Me dice Desmírate la casa de mi reina y solo ábrame De siempre tu permanezca en un cuarto y hotel Te aseguro que estos tontos no van a entender Y si le somos de infieles es por un ángel Si no, ámame Y si no, tú ya la noche yo inventaré Yo la excusa, mi patada, ella me lo ve Ella tuvió una mentirita alivita Quítate la ropa lentamente Hoy quiero amarte sin vosotros Quiero amanecer contigo No nos sospecha a los vecinos Mi mujer, no tu marido Tu marido Tu marido Me gustó, divino señor Y así cometemos un delito Un delito Cada niño me agotaron por el detalle Y así cometemos un delito Y así cometemos un delito Y así cometemos un delito Gracias.